Moraleja de Enmedio, en bancarrota, el país. La socialista María del Valle Luna se encontró con 30.000 euros en la cuenta del ayuntamiento cuando se convirtió en alcaldesa de Moraleja de Enmedio, 5.000 habitantes, tras las elecciones de mayo. ¿Qué es el municipio? Que no tienen capacidad ni para desarrollarlo ni para modificarlo. Enrique Veloso, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, indica que el responsable último de la aprobación de los planes urbanísticos es la Comunidad de Madrid. No puede ser que se estén autorizando por silencio administrativo, como ha ocurrido con este o con el de Brunete, manifiesta. Ha optado por clausurar la última planta del ayuntamiento, para ahorrar y concentrar así a los trabajadores en las dos primeras. El pueblo dio su confianza al PSOE después de ver a Alberto Estrada, PP, que gobernó el municipio durante 16 años, imputado por una denuncia de los socialistas 10 días antes de los comicios municipales. El juez investiga, entre otros asuntos, el contrato de eficiencia energética firmado con la empresa Cofeli. Luna califica los meses pasados de «terroríficos» sin dinero para llenar los depósitos de los coches municipales ni cargar gasoil en el colegio. El cobro del impuesto sobre bienes inmuebles y de algún otro tributo municipal le ha dado un respiro. Pero en mayo se acabó, la vida de este ayuntamiento es muy corta si no se le ayuda, dice. Fuentes de la Consejería Regional de Medio Ambiente y Urbanismo aseguran que el municipio podrá pagar deudas con los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid-Prisma. Fuentes de la Consejería Regional de Medio Ambiente y Urbanismo